Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo cuidar La red me doy, en mi pecho no existe rincón La red me doy, en mi pecho no existe rincón Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo cuidar Llorando estará, orignando este amor, que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos hubo cuidar Hay algunos diseños para, bueno, bueno El ingeniero temprano de Cano García, un shot Y a donde está el pinche grito ¡Suscríbete!